¡Hola entrenadores! ¿Cómo están? Hoy que es domingo tenemos el típico video viendo acerca del meta que se va a disputar a partir del próximo miércoles que arranca la Copa Lucha no importa que tenga un segundo tipo con que tengan el lucha, ya entran de lleno acá estaremos viendo el top 14 del ranking de PewDiePoke donde destacan Pokémon como Hakomo O y su evolución como O Snizzler, también Snizzle de Hisui Boss Wall, algo exclusivo Snizzler también complicado de sacar Hitmonchan Shadow, Toxicrow Machamp por acá la familia completa de Farfetch'd de Galar Tro, que es el único que aprende básico psíquico, llevando el todopoderoso cabezazo Zen, que le vamos a echar un muy buen ojo, y por último también tenemos a Machou con su ataque Legacy Tajo Cruzado, a continuación estaremos revisando unos combates amistosos, sin más empezamos con las partidas del día de hoy. Y arrancamos con estos combates ya se las hagan a los costados de la pantalla van a irse cambiando las tarjetitas entre los diferentes Pokémon que conforman el Top 14 en el Ranking de Big Folk con sus respectivos movimientos recomendados la cantidad de básicos que necesitan para llegar a X o Y cargado, el costo de su segundo ataque, el Ranking número uno para PVP, etcétera, etcétera. Vamos con el primer combate Tro contra Heracross, ya lo mencionamos el hecho de llevar cabezazos va a hacer que le peguemos super eficaz absolutamente todo, exceptuando por ahí casos como Scrafty pero llevar a Scrafty en la copa lucha sería mandarlo al matadero mismo. Metemos a Hitmonchan Shadow que es el lugar número cuatro en PVP o sea, si está bastante alto y es por algo gente el daño que puede generar ya sea con contraataque, puño incremento o puño fuego es una chulada y tenemos también en la pantalla al lugar número uno que la combinación con la dragón garra dragón va a destrozar, va a despachar a diestra y siniestra, más teniéndolo con ventaja de energía y ventaja de escuditos por acá el Polirat que intenta hacer un cambio recibiendo la garra dragón en Heracross lo que termina dándonos son más básicos vuelve con el Polirat, ya no hay forma no hay manera de que pueda cubrir las garra dragón nosotros vaya que sí podemos hacer eso para los puño hielo por algo habíamos guardado los dos escudos y a estas alturas ya tenemos nuestro movimiento y de esta forma Hakomo nos da la primera victoria agradecería mucho el apoyo, que le den mucho amor al video porque si me suelo tardar sus horas en la edición en grabar los combates, en esto y aquello es bastante tiempo de trabajo y no sé, sentiría bonito si pueden dejar su respectivo like también un comentario acerca de la opinión que ustedes tienen de la Copa Lucha, les gusta la idea, no les agrada mejor se van a Liga Super qué pros, qué contras le ven acerca de esto y aquello una compartida de video para que pueda llegar a más personitas y se pongan truchas, buzos, buzos, caperuzos para saber qué tanto pueden encontrar en el meta y también una suscripción si es que te agrada el contenido y no estás suscrito, lo agradecería de todo corazón ya que tenemos la meta de llegar a 60 mil suscriptores antes de que finalice el año volvemos al combate, ahora llevando un Pokémon bastante exclusivo que no toda la gente lo va a tener, les hablo de Boss Wall ya todo mundo sabe que se tenía que comprar el pase del GoFest deseado para obtenerlo debajo de 1500 que sí va a estar en Rage y bla bla bla, lo que quieran pero lamentablemente los Boss Walls de incursiones se pasan de 1500 a Sou, era la única forma el clásico, el típico Pay to Win de parte de Niantic Pay to Win máximo y es que el Boss Walls, si no estoy equivocado está en la posición número 3 del ranking y por algo es Fuerza Bruta ay Dios va a ser de las suyas vamos a otro ejemplo por ahí tuvimos un excelente Litro contra Toxicroak va a ser el cambio a Hakomo nosotros respondemos con Sneezler el golpe aéreo que no lo baja si hubiera lanzado a Bocajarro me cae que si lo debilitábamos de un solo golpe ya pudimos ver más o menos lo malo que es Golperio pero lo tenemos que llevar un ataque lucha un ataque lucha un ataque volador en un meta lucha tiene que ir sí o sí por acá lo bueno es que seguimos teniendo encerrado a Toxicroak vamos a entrar con Tro que es un Pokémon bastante tanquecillo la Bomba Fango no nos va a bajar ni incluso diría que la segunda tampoco si fuera Bomba Lodo ya con ese rango sí nos baja soportamos como unos campeones nos guardamos a Tro va a entrar con Sneezel y ya solo es cosa de llegar y ganarle la carrera por las Bomba Fango contrario al Golperio veamos si es factible cubrimos porque el Sneezel todavía no estaría a rango del golpe cuerpo de Tro y yes Toxicroak se lleva a la delantera llegamos a la Bomba Fango que despacha Sneezel de un solo golpe dándonos una victoria más vayamos a otro ejemplo ahora Hitmonchan Delete teniendo a Toxicroak enfrente esto es malo, si es malo el básico de contraataque gracias a ser veneno el Toxicroak lo resiste la Bomba Fango que llega primero él tenemos que cubrirla lanzamos el Puño Fuego las buenas, buenas es que el Toxicroak no cubre y ya con eso el Hitmonchan lo debilita tenemos la ventaja del cambio pero la cedemos porque no quería que me farmeara con lo que sea que fuera a entrar viene a ser un Poliwrath lanzamos la Hoja Aguda cubre y yo que voy a hacer Juanchito lo dejo pasar es un Puño Hielo y que si nos quita mitad de vida va a entrar con Blaziken me doy cuenta de que no puedo llegar al Pájaro Osado una pena una lástima contando a la perfección Masterson sabía que solo podía hacer Hoja Aguda daño resistido aunque de todas formas le quitamos mitad de vida entramos con Surfage estaba intentando hacer el cambio pero no estaba habilitado caí en la desesperación total y la única win era pescar un Puño Hielo de Poliwrath sin embargo acá perdí la cuenta de los básicos no me la conté perdóname Surfage te he fallado te he fallado y ya no había mucho que podíamos hacer el Poliwrath se lleva la victoria vamos al siguiente ejemplo Snizzle contra Heracross acá por ser veneno ya lo mencioné tenemos ventaja contra el básico de contraataque el golpe aéreo que le pegaría por 4 obviamente el Heracross tenía que invertir escudos se va por el Megacuerno y es que PeeBeePoke al menos a día de hoy siendo domingo siendo domingo 14 de agosto del 2022 PeeBeePoke está recomendando a Heracross para el meta con Megacuerno y Pedrada si se me hizo curioso que no lo esté recomendando con Terremoto quien sabe el por qué será a ver si alguien me puede ayudar que se les ocurre a Charcy solamente por tener esta pero realmente entonces te serviría mejor a Bocajarro está bien está bien ya hay que adaptarnos a lo que hay el Hitmonchan que entra a farmear lanzando el puño incremento potenciándose el ataque los básicos que ya nos están quitando demasiada vida acá yo pensaba que iba a ser prioridad siempre no así que aplicamos la Metapod dejamos de pegar Metapod endurecete solamente para entrar con Sizzler farmear al Hitmonchan de Masterson y poder llegar al Golperio en el regreso de Hakomo para llevarnos la victoria vamos a otro combate Snizzle de Hisui contra Hakomo sí Hakomo dispensen volviendo a llevar la doble pájarosado con la familia completa de Farfish de Galar cubrimos la garra dragón ya vimos que nos gana en la carrera por el primer movimiento a ver en el segundo quizá quizá hijo de su mauser ni modo Snizzle lo intentaste no pudo funcionar hiciste las cosas mal yo si me enamoré dispensen dispensen va a entrar va a entrar el changuito de oro que así como entra se va solo vino a saludar dijo hola y adiós pobrecillo recibió la hoja aguda el Hakomo que termina dándonos más energía y tenemos la revancha contra ese Poliwrath ahora sí no te salvas condenado que cubres la primera hoja aguda mira está bien yo por algo tengo el escudito cubrimos puño hielo nos baiteó lanzamos hoja aguda que gracias a que los básicos no le hacen ni cosquillas vemos que no lo one shotea esto tendría que hacer escaldar el Farfetch'd que lo soporta lo aguanta nos baja el ataque pero no le importa absolutamente nada de nada podemos lanzar una hoja aguda más y con eso nos da la victoria aparte en Seerfetch'd nos habíamos guardado también una si no estoy mal vamos a otro combate Toxicrow contra Troth sabemos que es un pésimo lead cambiamos a Machoke no responden con Hakomo hay que aprovechar darle jugo a ese tajo cruzado que por ahí que de algo sirva la inversión de la MT lead vemos que le baiteamos el escudo llegamos al puño dinámico no lo cubre pobre Hakomo se fue con toda su energía y Machoke aunque usted no lo crea se está poniendo la 10 se está echando el equipo al hombro ya debilitó un poke ya recuperó la ventaja del cambio ya le bajó los dos escudos al rival ya hizo todo mientras que Toxicrow y Machoke bien sentaditos a gustitos en la banca lanzamos la bomba a mitad de su básico para evitar cambiazos regresa con Troth y llegamos a la bocajarro porque también P.B.P.P.O.G. lo está recomendando con la bocajarro aunque realmente no sé si le iría mejor cuerpo pesado específicamente para los moches contra los veneno contra Toxicrow Snizzler Snizzler bla 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 creo que este es el último combate volvemos a llevar la doble pájarosado a ver que tanto podemos hacer aquí vemos que su Searfech pues debilita a nuestro Forfech ni modo tenemos ventaja de escuditos habrá que intentar jugar así esperar que esto sea pájarosado y no baiteo pero condenado Masterson nos baiteó hoja aguda si me la pensé un poquito en invertir el escudo no al final que bueno que lo hice lo malo es que el Troth por ahí sigue vivito y coleando regresa con él y hay que aprovechar al menos de que no es confusión que si bien nos sigue pegando por cuatro no es que haga tanto daño como el básico ya mencionado lanzamos dos golpe aéreo Snizzler borrando del mapa a Troth tiene un escudo a nosotros nos queda un Farfetch nos gana en la carrera lanza la patada Ignia y sería ver si Snizzler lo puede bajar con los básicos de puya nociva ay que cerca a solo uno de solventar la situación ni modo perdimos y con eso le damos cierre al video ojalá que les haya gustado que se den una idea más o menos de lo que podemos encontrar a partir del día miércoles que empiece que arranque la Copa Lucha pero bueno entrenadores esto ha sido todo si les gustó denle like compártalo no olviden suscribirse nos vemos y hasta la próxima